Si se desangra una aldea o se aniquila un país Si por dinero envenenan la tierra olvidando el latir Siria también es aquí Siria también es aquí Siria también es aquí Siria también es aquí Aunque llevemos colores distintos en la bandera o la piel Aunque hablemos en otra lengua Somos la misma raíz en el nombre de Dios Todo un pueblo han matado La ambición se camufla Tiene nombre de Estado En el nombre de Dios Todo un pueblo han matado La ambición se camufla Tiene nombre de Estado Siria también es aquí Siria también es aquí Siria también es aquí Siria también es aquí Cada hijo de la guerra es tu hijo Cada padre, cada madre enlutada oscurece tu paso Cada bomba que estalla te aturde Somos humanidad Y a veces olvidamos Que si un hombre tiene frío También te congelas Siria también es aquí Siria también es aquí Siria también es aquí Siria también es aquí En el nombre de Dios Todo un pueblo han matado Que si un hombre tiene frío ¡Gracias! 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 Gracias.